Tuvimos que atender algunos casos con las patrullas de los diferentes cuadrantes, generando como resultado ocho capturas en flagrancia por los delitos de lesiones personales, tres de ellas, dos de ellas por ley 30. En estas dos capturas por ley 30 es importante porque se sacó marihuana y bazuco de las calles, suficiente para más de 50 dosis, y de allí hay dos personas capturadas responsables por estos hechos. También tuvimos una captura en flagrancia por daños en bienes del Estado, donde una mujer fue capturada luego de haber sido detenida por una riña que se estaba presentando en el sector de la isla. Esta mujer en un evidente estado de embriaguez, al parecer lo que informa la patrulla que atendió el caso, dañó el vehículo de la policía, ocasionándole algunos daños internos en el momento de su detención, y por estos hechos fue puesto a disposición de la Fiscalía. Igualmente en el sector del Huasca, en el puesto de control de la Policía Nacional Seccional de Carreteras, fue capturado un sujeto, el cual se movilizaba en un vehículo, y al momento de solicitarle la documentación, este presentó una licencia de conducción presuntamente falsa. Se realizaron en el distrito 13 comparendos, en el municipio de San Gil fueron 10, y pues los comparendos o los comportamientos que más se han reiterado es el consumo de licor, el consumo de sustancias psicotrópicas en espacio público, y el porte de armas blancas también en espacio público, sin un tipo de justificación, por ejemplo la justificación laboral. Esos fueron los comparendos o los comportamientos contrarios por los que más hicieron comparendos esta semana, y pues lo que buscamos es darle un orden al municipio, que es lo que más pide la comunidad. La comunidad nos ha pedido que sigamos insistiendo en que la gente no se venga al parque principal, ni a ninguno de los parques del municipio, a consumir bebidas embriagantes en ningún tipo de horario, ni de día ni de noche, y pues estamos muy atentos sobre todo cuando cierran los establecimientos que se dedican al expendio de bebidas embriagantes, porque pues no hacemos nada cerrando los establecimientos, eso no lo manifiesta la misma comunidad, no se está haciendo nada, si cerramos los establecimientos y se le permite a la gente que se vaya al parque principal a consumir bebidas embriagantes, a poner música, porque pues sería, prácticamente no lo dice la gente, otra discoteca más en la calle. Entonces, estos comportamientos están prohibidos, aún están prohibidos, estamos aplicándolos y pues estamos dándole un orden realmente al municipio para que pues la gente tenga un comportamiento adecuado.